Bienvenidos a mi canal, el canal de las posibilidades Loteriloto. Señores, iniciamos ya este lunes 3 de septiembre con el VIP. Solamente estaremos recibiendo inscripciones el día de hoy. Ya el día de hoy ya cerramos. Este día cerramos ya. Hay unos cupos ahí que sé que ya el día de hoy se van. Algunos están ya reservados, así que ya este es el último día para inscribirse en el grupo VIP, señores. Por favor, después de este día no me escriban al WhatsApp refiriéndose a ese tema sobre las inscripciones del grupo VIP. Por favor, después de este día no me escriban al WhatsApp para hacerme referencia al grupo VIP. Ya cerramos hoy, Dios mediante. Y el lunes, Dios mediante, comenzaremos ya con el grupo VIP. Les dije que solamente, solamente abriremos un grupo con 100 personas y así lo vamos a hacer. Así que ya ustedes saben, ya sé que lo que quedan ya, que no están reservados. Hoy, hoy se van por el flujo que ha habido en estos días. Así que ya ustedes saben, vamos a ver los números para este 31 de agosto. Y después de ver estos números, vamos a ver los mismos números, pero de otra forma. Y así lo haremos, así lo haremos todos los viernes. Todos los viernes lo haremos de la forma que ustedes van a ver al final. Todos los viernes, ¿eh? Bien. Para este 31 de agosto, señores, no olviden suscribirse al canal. Si te gusta lo que has visto en el canal, lo que has visto hasta ahora y no estás suscrito, pues entonces suscríbete al canal. Recuerden también, señores, compartir los videos y también darle like a los videos. Para este 31 de agosto, el 03, 69, volteándolo al 96, último día que le doy al 69. Ya después de aquí, quizás en una semana lo veamos, lo veas de nuevo en este canal. 69, hoy cumple tres meses que no sale en primera en ninguna de las loterías. Después de hoy, si no sale hoy, lo soltamos, señores, lo soltaremos el 69. No se puede luchar tanto con un número 87, 92, 52, 76, el 23, y el 59, y el 59. Para hoy, dos numeritos, 69 y 03, 69 y 03. Si puedes jugar uno más, el 23, 69, 03, 23. Eso es para aquellos que solamente pueden jugar pocos números, que siempre ustedes saben que les damos a algunos a jugar. Según, pero todos están súper, súper buenos para el día de hoy, así que puedes elegir cualquiera de ellos. Si puedes, si solamente puedes jugar pocos números. palés 0 3 23 0 3 23 0 3 23 52 92 52 92 6 9 5 9 6 9 5 9 6 9 0 3 6 9 0 3 6 9 23 y el 69 con el 76 esos son los palés para el día de hoy señores recuerden que estos números pueden ligarlo también pueden ligarlo en palés de forma horizontal vertical las esquinas las esquinas en diagonal y lo mismo con los números del centro vamos a ver algo vamos a ver estos mismos números estos mismos números vamos a verlo ahora señores así vamos a ver los viernes los viernes ahí están los mismos números que acabamos de dar ahí están los días que tienen sin salir en las distintas loterías y las peces que han salido un viernes y están señores pueden pausar el vídeo cuando gusten recuerden que los números que más salen en primera siempre están en un rango de 1 a 140 días y lo que más y con relación a las peces lo que más salen están en un rango de 1 a 6 veces de haber salido ya ustedes saben miren ese 69 que estamos detrás de él en la que tiene 359 días que no sale miren la new york noche 323 días que no sale y fíjense lo que les digo lo que les digo para que ustedes vean que no miento fíjense que en toda la lotería tiene más de 100 más de 100 días que no sale en toda la lotería ese 69 que ya casi le estoy llamando número super 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 fucu bendiciones y mucha suerte